El gobierno salvadoreño inauguró dos hospitales temporales para pacientes de COVID-19 en San Vicente y Usulután, entre el viernes 10 y el sábado 11 de abril. El primer hospital, ubicado en el municipio de Tecoluca, tiene capacidad para alrededor de 250 pacientes. El Ministerio de Obras Públicas informó que en esta infraestructura se invirtieron alrededor de 412 mil dólares. El segundo hospital, ubicado en Jigilisco, tiene capacidad para otros 250 pacientes positivos de COVID-19. Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Alaví, detalló que ese centro será para los pacientes que necesiten tratamiento médico básico y que sean asintomáticos. Asimismo, el titular de salud habló sobre las personas que se han recuperado del virus y quienes han sido dados de alta de los centros de cuarentena. El país ha tenido una buena evolución con los casos. También tenemos, bien importante la cantidad de recuperados, son ya 19 los recuperados. Y el día de ayer se hemos realizado cerca de 512 pruebas de coronavirus y solo tuvimos un paciente confirmado para coronavirus, una prueba que salió confirmada. Seguimos incrementando la cantidad de pacientes que son dados de alta de los centros de cuarentena. Eso es muy importante, cerca de 275 a 300 personas que cumplen los criterios de evaluación, que cumplen todas las características y los protocolos de alta para las áreas de cuarentena. Hasta el momento, El Salvador reporta 118 casos confirmados de la enfermedad, de los cuales 12 personas han sido contagiadas dentro del país y 28 casos más son sospechosos.